Hace tiempo quería hacer este vídeo con los rodamientos o rulemanes o bolilleros como le decíamos cuando éramos chicos. Hoy gran vídeo de junta mugre. Primero veremos cómo limpiar y ablandar rulemanes viejos y luego varias formas de utilizarlo aún cuando estén rotos. Soy César y te doy la bienvenida al canal. La mayor parte de las veces los rodamientos usados se usan como tales en proyectos caseros. Acá les muestro por ejemplo esta máquina de afilar cuchillos. Está hecha con la impresora 3d y lleva dos rodamientos. Muchas veces los conseguimos en el desguace a los rodamientos y están completamente oxidados y engranados y ni siquiera se mueven como estos por ejemplo. Así que lo primero que hay que hacer es ponerlos en condiciones. Lo primero que se hace es quitarles la grasa vieja lavándolos con un detergente. Se los deja unas horas en un recipiente con un lavavajillas cualquiera y luego con un cepillo de diente le vamos sacando la grasa. Pero esto sólo no basta para desengranarlos. Vamos a tener que sacarle el óxido. Para eso podemos hacerlo de varias formas. Una es colocándolos en querosene. Pero hoy en día no es tan fácil conseguir el querosene y sale bastante caro. Así que vamos a hacerlo utilizando vinagre. Utilicen el más fuerte que encuentren. Lo dejan ahí en remojo por un día y bueno acá ya pasó el tiempo. Ahora lo sacamos y vemos que si se han aflojado. Saca bastante el óxido. Este era el peor y ya se mueve. Si ven que no afloja, un poco de W40. Pueden utilizar el trucho que les enseñé en el video que está en la i. Ahora le ponemos un poco de grasa o aceite y listo. No los guarden sin ponerle lubricante porque el vinagre les va a producir óxido en pocas horas. Conviene guardarlos en bolsas de nylon hasta que los utilicemos. Entre otros usos podemos hacer un carro de carga para objetos pesados. Cuando éramos chicos hacíamos estos carritos. Se sentaba uno y el otro empujaba. Bueno, para que no raye en el piso con las ruedas metálicas podemos conseguir mangueras de goma de un diámetro algo más chico que el borillero. Y bueno, acá les muestro esta ruedita. Está hecha en esa forma. Queda muy bien así. Y bueno, para los rodamientos de más tamaño podemos cortar una tira de goma de una cámara y la pegamos con cianoacrilato. Con la gotita. Eso queda muy muy bien porque la goma y el metal la agarra muy bien. Fíjense, acá le he puesto al carrito en las cuatro rueditas, en las cuatro rodamientos le he puesto la goma. Anda muy bien eso y nos raya el piso. Algunas veces los rodamientos que traemos están rotos. Se le han salido las bolitas y están desarmados. Por ejemplo este que yo corté con la amoladora. En este caso vamos a fabricar algunas herramientas con estos aros. El acero de estos rodamientos es excelente para fabricar cuchillos y herramientas de corte como gubias y formones. Para esto, bueno, los cortamos con la angular y los ponemos al fuego mientras esperamos que se haga la brasa para el asado. Una vez al rojo, con unas tenazas los abrimos y después con la manzalocos los estiramos. Cuando el acero está al rojo se pone bastante maleable y puede estirárselo con el martillo. Acá pueden ver la disciplinada que le estoy dando a estos fierritos. Si ves que te está gustando el video es hora de que le pongas el like y te suscribas al canal picando el logo y después la campanita para que YouTube te muestre más de mis trabajos. Bien, sigamos. Dejamos enfriar las dos tiras y voy a hacer con este aromás chico un cuchillo y con el más largo un formón. Una vez que se enfrió el material, lo dejamos enfriar así al aire, le vamos a dar la forma con la amoladora angular. Y pulimos con el flap, que es este disco. Le damos filo, pero necesitaremos ir de nuevo al asador. Vamos a volverlo a calentar al rojo. Y una vez que lo sacamos, lo vamos a sumergir en aceite para darle templado. Después lo ponemos debajo de ceniza un buen rato hasta que se enfríe del todo. Vamos a ver. Ahora volvemos a darle con el flap, lo pulimos a espejo y ahora sí le vamos a dar el filo. Le hice un mango usando una leña de algarrobo, de las mismas que estaba usando en el asado. Le hice un mango usando una leña de algarrobo, de las mismas que estaba usando en el algarrobo, de las mismas que estaba usando en el algarrobo, de las mismas que estaba usando en el algarrobo. Al formol lo probé en carne propia, cuando lo estaba afilando, tácate el dedo. Corta lindo. También le hice un mango como se los mostré en el video que está ahora en la I. Y listo. Es excelente el acero de estos rulemanes. Otra cosa que se puede usar de los rodamientos son las bolitas de acero, que si están buenas, no tienen óxido ni están melladas. Las bolitas de acero pueden utilizarse para fabricar válvulas. Por ejemplo, la válvula antirretorno que hice en el proyecto del compresor. Se los voy a dejar acá en la I también. Con las bolitas más grandes se puede hacer un molino de bolas, que a veces es necesario para molienda de algún producto. Hay mil proyectos para hacer con los rulemanes. Muchísimos, muchísimas herramientas, pero bueno, quise hacer cosas que no están en otros videos. Eso fue todo. Si sos re fan del canal, podés unirte picando el botón. Y en ese caso te puedo agregar un grupo de Discord y de WhatsApp donde están los miembros premium. Vamos ahora con la trivia. La semana pasada había que decir que era esto. Se trata de una parte de un tomógrafo y los primeros en acertar del grupo premium Teco PCS y en la publicación Cristian Bejo. Los primeros comentarios, mi estimado Martín Kampf de Rosario, del grupo premium y en la publicación Pedro Bisman. Les mando a los cuatro un muy, muy afectuoso saludo y las gracias por participar y estar ahí siempre. También quiero agradecer a Adrián Barano que me resaltó un error en el esquemático que se ve en el video del temporizador. Por lo que si van a hacer ese proyecto, les recomiendo que descarguen el circuito del link que está en la descripción. Que ahí sí está correcto. Muchas gracias Adrián. Hoy la trivia es una colaboración del canal El Palila. A ver si esta vez le aciertan porque la otra vez me dio algo que no lo pudieron acertar. Si tienen objetos raros en sus hogares y quieren colaborar con esta sección, pueden enviarme las fotos a canalespacioodecesar.com. Recuerden que deben ser fotos propias, no vale sacar de internet. Gracias por ver el video y hasta la semana que viene Dios mediante.